Hola amigos y bienvenidos de nuevo a Boombish, en esta vez la coronela, vamos para vencerla Nos salió algo sencilla la coronela el día de hoy, veámosla Trataré de hacer el ataque directo, mis estatuas de poder, ya las muestro para que vean En esta cuenta que es de lágrimas del sol, tengo 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estatuas de energía y 4 estatuas de ataque No me preocupo por la defensa de aquí La energía total, 50, 60, 110, 115 de energía sin dopar Si, es lo que voy a hacer, voy a tratar de tumbarla sin dopar Si no cae en un ataque tendría que caer en 2 La vida que tiene este núcleo son alrededor de 523,600 más o menos Es algo de vida ¿Qué es lo que pienso hacer? Bueno, lo voy a hacer con 3 shocks y bichos Veamos como me sale El primer shock va a ser desde aquí, desde el lanzallamas que está de este lado Agarrando este, esta ametralladora, ametralladora y esta ametralladora Ese será el primer shock El segundo shock será el dinamitero, hasta este dinamitero Agarrando la ametralladora, el conmocionador y esta otra ametralladora El tercer shock será la ametralladora, los dos láser y el lanzacohetes Este lanzacohetes como que me llega a preocupar un poquito Pero para eso voy a tirarle bichos a este cañón destructivo ¿Por qué? Porque el cañón destructivo te quita entre 10 y 15 zucas alrededor en cada disparo Prefiero no arriesgarme y se las voy a tirar Acá también tengo otros dos cañones destructivos Voy a tirar otras de bichos ahí Tengo que quitar primero las minas rojas Y este Y voy a rematar a las 9 del núcleo A las 9, bueno A esa altura donde está la mina roja Entonces pues Vámonos a ver que tal nos sale Como les decía tengo 115 de energía Este Primero voy a utilizar una Una de bombardeo para quitar todas esas minas Pensaba ir por un poco de energía a donde está esta torre Pero Se me hace que no Me lo voy a aventar así directo A ver como me sale Me van a quitar poca azúcar No pasa nada Sí Mandamos la bengala Doble humo porque Últimamente con esta actualización Azúcar se abrende más Ahí está Vamos a ver que tal nos va Todo bien Todo bien Perfecto Listo Creo que no perdí muchas azucas Este Bueno Pues esto es todo por esta semana Durante la fábrica de guerras Salió muy sencilla Podemos hacerla directo Se puede ir limpiando Pero vamos a tratar De mostrarle los videos Más para hacerlo directo Sí Entonces este Pues es todo por el día de hoy amigos Chao